Hola y que tal mis amigos, observemos la situación en el Mar Caribe, en primer lugar en Cuba, actividad de chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo hoy para el occidente del país, mañana el calentamiento del día por la tarde lo hará a lo largo del territorio nacional, algunos chubascos, algunos tormentas eléctricas en la tarde, sobre todo en la zona interior y sur, pero lo importante es esto. Negros, nubarrones, chubascos y tus bonajas, cuidado fuma rosa, la pista está congelada, una pila de babosas deslizándose en la entrada, los moluscos liéndome en melada, de guayaba encandilada, por el brillo las mangotas disfrazadas, te dan muela por un rato si les compras limonada, mienten mandarinas yo te visto en abonada, no vamos a confundir el jamón con la jamonada, I love you baby, chumbi lady allá tomando defensas, el tío es vivo sin triado con sus entradas, compilando allá tramando con coriza por el baño, Tienen el bolsillo mucho más que el leopardo, más sabe el diablo por pardo, no se anda con paños tibios, te quimbo un menudo porque inveten el castillo, brillos y pendejuelas, Marianela tiene puela, la noche con cualquiera hacía ella de jole, y ya lo dijo Juan Torena, corriendo por el veado, estos tacos son prestados, yo no tengo ya ni pena, con sabor dice Maizena, ya quisiera Magdalena, no lloren cuando me muera con alma, pero sin guano, yo soy un sujeto insano, y usted es punto cubano, dice yo, un booty de la moña, medio raro, un jabao, medio paro, pero con el pelo malo, y sin potasa, chucha hacha, o te coge la mocha, más fuerte estaba la trocha, y los niches le dieron guacha, so guarosa, fuego con la prosa, pastillera en cuera, y de que manera, por las ocho, motelleando, bajando, tatitumbando, pulmoneando el cardiograma, salto de cama en cama, la conoce medio mundo, facundo, velas vistiendo, no creemos en mango, pifiando, pipirimpiando, pipiripintiva y soja, me quedo conmigo, ya retorna cuando estés limpia. Observémoslo aquí en este agrandamiento, fíjense como aparece el ojo del huracán, y este huracán, impresionablemente, ha incrementado su fuerza. Paca ahora, habla que la mierda, aunque apueste, es necesaria, carcelaria, la faceta, gangarria, hasta las tetas, poquísima historieta, raquitica, danzoneta, mercenaria del meneo, no le gusta estudiar, pero le gusta el perreo, perro que hable, que dihiere, piensa que el mundo la quiere, explícale, dele, diga, hombre, háblele, la vida no es un turismo, el culo, la vida es el menudo tiempo, en este cuento vivo lea, crea, escribe y vea, son fea, pero concepto el mensaje, redunde el artistaje, discúlpe el estalaje. Contra tu consinia, niña, el doble de la estruja, desinflando el globo, el doble con la aguja, puja, que la tiña es confianza, ruja, que la puja es reo en Cuba, ño capilla tan candía, yo viviendo el día a día, sin craniuti, cunda como tumba, eso que no juega a rugby, por si, por si, tú te inmundi, que se sepa que acá hay music sin chantaje, redunde el artistaje, discúlpe el estalaje, ruja, contra tu consinia, niña, el doble de la estruja, desinflando el globo, el doble con la aguja, puja, que la tiña es confianza, ruja, que la puja es reo en Cuba, cua ño capilla tan candía, yo viviendo el día a día, sin craniuti, cunda como tumba, eso que no juega a rugby, por si, por si, tú te inmundi, que se sepa que hay music sin chantaje, redunde el artistaje, discúlpe el estalaje. Sigue Juan Torrena con un gran paso, ahí ven el récord del mundo, Juan Torrena, ahí viene Juan Torrena con el corazón, viene Juan Torrena, con el corazón va a llegar en primer lugar, y Juan Torrena avanzando en primer lugar, medalla de oro para Juan Torrena de Cuba.